hola buenas noches a todos ya es ahorita es miércoles ya son las como las ocho y media de la noche de este estaba haciendo una rica salsa y ahorita les voy a enseñar cómo la hice ahora hice dos recetas en este día una es la de hígado encebollado y otra va a ser de una salsa que sirve para botanas para tostadas para comer con papitas con taquis con todo lo que les gusta los muchachos y bien picosa para la gente que le gusta las salsas picosas esa salsa está súper rica hoy les voy a preparar un rico hígado a muchas personas no les gusta a nosotros a mí y a mi económica y bien te hace muy bien y aquí está el precio de una bolsita el precio te sale dos sesenta y nueve los ingredientes que vamos a necesitar va a ser jitomate cebolla y chile poblano y si lo quieres algo picoso le pones un poco de serrano en esta ocasión no le vamos a poner chile serrano le vamos a poner este chile yo les digo chile de árbol delgadito para que pique y le vamos a poner sal y pimienta al gusto lo que van a hacer es ponerlo en el aceite con muy poquito aceite si tiene un aroma medio rarito pero no es nada de otro mundo es una cosa que está buena se llama hígado de red muchas personas como les digo no lo comen pero no es una cosa como que les digo que no a mí me gusta picarlo con el tenedor porque se coce más rápido ahorita les vamos a poner todo lo que lleva cuando ya esté bien hecho lo vamos a poner así no sé por mi cámara se está viendo un poquito de otro color pero no en realidad está quedando como cafecito nada más lo que le puse fue sal la pimienta casi no mucho la como porque como estaba muy grueso para que se cosa más rápido el hígado tiene un alto contenido de hierro los doctores siempre lo están recomendando así es que no le teman a comer hígado vamos a poner primero la cebollita la cebolla los chiles le vamos a poner un poquito de pimienta negra un poco de sal le vamos a agregar el tomate es el que se le pone al final porque como está es más fácil que se deshaga entonces le vamos a poner el tomate al final recuerden que le pusimos los chiles estos, los delgaditos lo vamos a dejar un ratito aquí y luego ya le vamos a los chiles y se le va a dejar un poquito de tiempo el tomate y luego ya se le va a voltear un poquito y ya estuvo y así es como quedó nuestro hígado encebollado listo para comer bueno amigos ahorita con esto terminamos el video y espero les haya gustado gracias a todos por ver los nuevos los que se han suscrito gracias y los que no si les gustó el video suscríbanse activa la campanita para que sigas viendo más videos gracias 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 por ver el video.